de la ciudad de Monterrey. Seis de la mañana con 31 minutos 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Es un amanecer muy agradable, sobre todo porque ha regresado la humedad hacia la región, actualmente con un 83% de humedad en el ambiente. Sigue soplando el viento sumamente ligero del noroeste, apenas perceptible a tres kilómetros por hora. Un viento ligero menor de 10 kilómetros por hora apenas y alcanza a mover las hojas de los árboles. Ya un viento superior a los 20, 30 kilómetros por hora ya comienza a hacer que comience a levantarse algo de basura, algo de hojas y ya con el viento, por ejemplo, el que tuvimos el martes con la llegada del frente frío de más de 70 kilómetros por hora ya logra levantar muchos contaminantes, puede tirar algunos panorámicos, puede levantar algunas lonas también y desafortunadamente bueno, pues también poco ayudó en la extinción o en el control de este incendio de la Sierra de Santiago que por cierto, bueno, pues ya se da la noticia de que está completamente controlado, si no extinto en el 100% ya está completamente controlado. La presión marca 1.016 milibares en el resto del área metropolitana muchas temperaturas de 17 grados en Escobedo, San Bernabé, Lobispado, Guadalupe, La Estanzuela, Cadereyta, Apodaca, San Nicolás de 18 grados en Juárez que es la más alta y la más baja en Santa Catarina con 15 grados centígrados. 16 para García, Las Cumbres y San Pedro son temperaturas actuales. En el resto del día esperamos un día medio nublado con temperatura máxima de 28 grados centígrados así que inicia el fin de semana un fin de semana de calorcito en contraste con lo que tuvimos esta semana pasada con el paso de este frente número 32. Las probabilidades de lluvia solamente se concentraban durante la madrugada y la mañana del día de hoy así que pues no han aparecido las precipitaciones. Medio nublado para sábado con 31 y domingo con 29. Vea usted qué agradable se espera este fin de semana y luego para lunes, martes, miércoles viene otro pequeño refresco en las temperaturas con mínimas de 11 y 12 y máximas poquito a poquito subiendo a 22 el lunes, 26 el martes y 27 el próximo miércoles. Mucha nubosidad cruzando desde el Pacífico hacia el norte del país. Nubosidad alta. Esta nubosidad no genera lluvias. Esta nubosidad solamente mantendrá el día de hoy medio nublado el cielo para occidente y parte del noreste. Pero viene apareciendo aquí un nuevo frente que durante el fin de semana se aproxima hacia el estado de Nuevo León y atraerá otra vez refresco en las temperaturas a partir de lunes. Hoy Dallas nublado 19, Macal en medio nublado 29, 26 para Saltillo, despejado en Acapulco con 32, en Guadalajara un medio nublado con 29, en Veracruz un soleado con 29, en Cancún 25, del otro lado del país, en Tijuana alguna lluvia con máxima de 12, medio nublado para Hermosillo con 24, para Torreón 32, Mazatlán 28 y también para el Distrito Federal con 29, muy nublado, incluso con posibilidad de lluvia en San Antonio 19, en Houston 22 y regresa el calor para Laredo con 31, Tampico agradable el fin de semana con 28, Oaxaca soleado 31 y Mérida con 33. Y hablando del sol, este sale el día de hoy a las 6.56, hoy completaremos 11 horas 50 de luz de día, la puesta será a las 6.46 de la tarde y nos estamos acercando hacia allá las 12 horas de día y por lo tanto 12 horas de noche que es justamente el equinoccio cuando inicia la primavera por ahí del 20 al 21 de marzo, así que ya estamos acercándonos otra vez a la igualdad de día y de noche. La luna por lo pronto va a entrar este próximo lunes 11 de marzo a las 13 horas 51 minutos a su fase de luna nueva. Vamos a hacer una pausa y volvemos a las noticias porque tenemos todavía mucha información.